Con el nuevo año, uno de los puntos de trabajo que se renuevan corresponde a los cursos formativos. El Colegio de Alicante ha centrado sus esfuerzos en aumentar y mejorar la oferta para llegar al máximo número de usuarios. Estamos buscando generalmente a través de los departamentos de salud, incluso a veces, por ejemplo, en casas de cultura, además, con otras instituciones, de que esta formación pueda llegar a cualquier colegiado de la provincia de Alicante, desde Denia hasta Orihuela, Torrevieja. La idea formativa es ir ampliando también esta posibilidad, porque hay colegiados que para venir aquí son 100 kilómetros, indudablemente, con lo cual el colegio debe acercarse a estos colegiados y formarles. El calendario de los cursos es trimestral y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del Colegio de Alicante, en el apartado de Ventanilla Única. Entre sus objetivos está el de reforzar el papel de la enfermera dentro del sistema sanitario y ayudarle a definir su propia cartera de servicios. Ir incorporando nuevas actividades formativas y, principalmente, nuevas actividades formativas donde empoderen la figura de la enfermera. Los cursos tratan muchos campos de la enfermería y conectan la teoría con el trabajo práctico que los profesionales pueden encontrarse en el día a día. Tenemos esta oferta de temas de médico-quirúrgicos, por ejemplo, el tema de suturas, vendajes, el tema de estimulación quirúrgica. Tenemos también manejo del paciente crítico, el tema de UCI y servicios especiales. El tema de urgencias, el tema del triaje de Manchester. Hoy en día, si la enfermera no tría en urgencias, con una formación no puede hacerlo, con lo cual realizamos muchas ediciones. Tenemos también temas de electrocardiografía, por ejemplo, que también lo estamos realizando. Una especialidad destacada en el campo de la enfermería es el de las matronas. Por ello, el Colegio de Alicante ha organizado una formación específica para este colectivo y también cuenta en sus cursos con otras formaciones específicas. Uno, el método IPAP, que lo vamos a realizar en la piscina municipal de Petrer, y otro de masaje infantil. Entonces, esta formación está exclusivamente específica para matronas, no para la enfermera, sino para matronas que tengan la especialidad.